I don't want to For Christmas There is just one thing I need And I don't care about the presents On the day at the Christmas tree Sean, bien, venidos al último video para el canal El último video del año Y este videito que voy a poner a continuación Es una forma de agradecerle a ustedes del otro lado Apoyándome día a día, video tras video, semana tras semana Un año que sin duda va a quedar en la historia Forever, por siempre, lo vamos a recordar Las futuras generaciones también lo van a recordar No sabemos qué va a pasar los años siguientes Eso sí, fue algo que nos dejó este año No podemos programar algo muy a futuro Porque no sabemos qué va a pasar Así como les decía, quería dejarle este videito Y levanto una copa para todos aquellos que están del otro lado Un chin chin Y nos vemos el año que viene Si Dios quiere Chao Mucha gente me pregunta Si me arrepiento de haberme ido a Europa Y de haber dejado todo Todo lo que yo tenía acá Para ir a vivir en una nueva cultura A lo desconocido A un lugar en donde no sabía qué era lo que iba a suceder con mi vida Si trabajo o no Pero la verdad es que no No me arrepiento Hola, muy buenas a todos Yo acá en el trono Iluminándome para un nuevo video Bienvenidos a mi canal A ver si estamos listos Bienvenidos a un nuevo videito para el canal Bienvenidos a un nuevo video para el canal Bienvenidos a un nuevo video para el canal Bienvenidos a un nuevo video para el canal Sigan bienvenidos a un nuevo video para el canal Hola, buenos días Estamos prontos, pronto a salir paraž vos Y se ha descubrido Hola, a la polis Buenas Bienvenidos a un nuevo video luego de tres meses de haber subido mi último video En la fotografía que verás a continuación vas a observar a una persona con un rostro completamente feliz, de alegría Como verán, Alicante no es una ciudad pequeña Les recomiendo que las visiten porque los lugares están espectaculares En el barrio de Santa Cruz Bueno, vamos adentrándonos en el supermercado y vamos a ver que no se va a artener Que no hay de nuevo acá que no hay de nuevo Bueno, la cantidad de variedad que hay de la marca Hacendado es impresionante Llegué a la costa del Benidorm y ahora voy a dar vuelta a la cámara Se van a dar cuenta porque le digo que le dicen el Miami de acá de España En el momento y lo mejor de esto, que el video recién empieza Este es el pasaje que tenemos desde el balcón Me voy porque se me va el colectivo En el cementerio de Bruxelles, ahora salimos caminando para el centro Vamos a tomar un bus que nos lleve a donde está el ayuntamiento Que dice que es uno de los más lindos del mundo Eso estará por verse La mejor papas fritas Estamos en el ayuntamiento de Bruselas Uno de los ayuntamientos más lindos del mundo Bueno, estamos a 90 kilómetros de Bruselas Y gracias a eso Pude conocer un montón de lugares Un montón de personas Culturas distintas Y eso la verdad es que te abre un poco la cabeza Y hace sentir y saber que no sos único en este mundo En este planeta Y que las cosas espectaculares que hay En este mundo En este mundo, lugares, ciudades, personas Hacen que esa haya sido una buena noticia De haberme preparado Una noticia que, bueno, no sé si va a ser importante para ustedes Pero para mí sí La noticia es que me vuelve a mi país Nosotros creemos que España no va a tener más allá de algún caso Los sistemas de detección están dando su resultado Parece que estamos entrando ya en una fase de más tranquilidad El sistema sanitario marilíneo está preparado Lo cierto es que la incidencia de la gripe es muy, muy superior a la que pueda tener el coronavirus Test, test, test Y que ahora, gracias a esa decisión, también hago estos videos de YouTube La casa es algo lindo Poder con la familia, con las mascotas Bienvenidos a un nuevo video para el canal Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y bueno, quiero que nos acompañen en una aventura más Una experiencia más para este video Bueno, buenas, nos encontramos de pasada por Puerda Capital Bienvenidos a un nuevo video para el canal Bienvenidos a un nuevo video para el canal ¡Hola! ¡Buenos días! Sean venidos a un nuevo video más acá para el canal Tenemos todo lo que es cocinas, heladeras En Oliva, en Córdoba Bueno, como les decía, estoy acá en Oliva Para subir, ahora vamos a ir subiendo Para subir, vamos a subir, mejor dicho, al patio de comer Que estamos moviéndonos de hambre Así que me definen los precios, como les decía, confirman 200 pesos de cupcake de cualquiera de los que están ahí Este es nuestro Mac Combo Al verlo así, me parece ser todo igual Pero no, hay algo que realmente está muy bueno El Pascual es la quinta 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 Y que tampoco me arrepiento porque me siento frente al tele Y cada vez que pongo esos videos para verlos nuevamente Recuerdo todo eso Y la verdad que esa sensación es inexplicable e inolvidable para siempre Así que seguir haciendo videos en el lugar que me toque estar Porque en el lugar que nos toque seguramente hay algo que no conocemos Y que tenemos que disfrutar Esperemos que este 2021 sea distinto Que podamos tener nuevos destinos Que puedan sumarse más gente al canal Y que los que están permanezcan obviamente Y bueno, nada, no solo eso Bueno, llegamos al final de otro video más Si les gustó denle el like, suscríbanse al canal Y bueno, nos vemos en otro video Saludos Gracias Chao Un video más Nos vemos con el chocolate Con el chocolate de Bélgica Suscríbete, dale like Y nos vemos en un nuevo video Saludos Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Chao Saludos Seguenme en esta nueva aventura acá en Argentina Suscríbete, dale like Dale a la campanita Y comparte los videos Chao Gracias Gracias por ver el video